Música Hola gente del Youtube, mi nombre es Alonso Betán Pedraza y hoy conoceremos las funciones y atribuciones de un presidente municipal Bueno, empezaremos con las funciones Música La primera sería planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las unidades administrativas como por ejemplo, citar a una reunión general, dar la cantidad de dinero que hay en caja y priorizar ciertas obras Vigilar la recaudación de ingresos en todas las ramas de la administración pública municipal Ejemplo, cuando se da el informe anual a la población Convocar y presidir con voz y voto de calidad las sesiones de Cabildo El presidente es uno de los más importantes para tomar acuerdos Promulgar y publicar los bandos de policía y gobierno Ejemplos, se publica en el periódico oficial del gobierno el reglamento que se seguirá en cierto municipio Asumir la representación jurídica a falta del síndico Cuando hay un problema de bienes comunales y está ausente el síndico, el presidente tiene que responder Atribuciones Es pedir licencias para la venta de alcohol Es el permiso para que una binetería o bar pueda vender bebidas alcohólicas Nombrar a los servidores públicos Este paso se lleva mediante los partidos políticos Es pedir licencias para el funcionamiento de comercios, espectáculos y diversiones públicas Es el permiso que se le brinda a las tiendas locales, etc. del municipio Proponer al ayuntamiento las comisiones en las que deben actuar sus integrantes Por ejemplo, si hay un recurso o proyecto, el presidente dice quiénes serán los encargados de dar y recibir cierto recurso Proponer a consideración del ayuntamiento para su aprobación de nombramientos del secretario y tesorero El presidente dice quiénes actuarán como secretario y tesorero